Bueno, llegamos a la parte final de Periodismo Libre en Vivo el balance o el resumen de las noticias en la semana que concluye este resumen pues incluye las noticias que hemos abordado con los entrevistados previos pero se centra principalmente en otras noticias que no hemos abordado necesariamente la primera de ellas es que el miércoles 7 de agosto el presidente Gustavo Petro hizo su alocución de esta fecha patria desde Venta Quemada en Boyacá luego de hacer una serie de reflexiones ante los militares en el puente de Boyacá allí hizo una serie de planteamientos de orden histórico destacando su posición en relación con lo que debe ser el abordaje de la historia de los acontecimientos históricos y en Venta Quemada destacó en los logros de su gobierno dijo que sacamos de la pobreza a un millón seiscientas mil personas quinientos mil ancianos se benefician del bono pensional que pasó de ochenta mil pesos a doscientos veinticinco mil y desde el próximo año tres millones de abuelitos y abuelitas se beneficiarán del mismo de manera permanente hasta es decir es un es un bono pensional vitalicio se han creado un millón trescientos mil empleos vamos a escucharlo directamente con un fragmento de su alocución presidencial en donde hace este balance tan positivo hemos logrado sacar de la pobreza más de un millón seiscientos mil colombianos un millón ciento veinte mil de la pobreza extrema en la pandemia Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del cuarenta por ciento de su población por una mala política del entonces y hoy estamos en treinta y tres por ciento esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar dos hoy más de quinientos mil adultos mayores de más de ochenta años se benefician del aumento del bono pensional de ochenta mil a doscientos veinticinco mil pesos mensuales a la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante serán más de tres millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna esta es la mayor revolución social hecha por lo menos en los últimos setenta años en la historia de Colombia todas las mujeres de Colombia al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar así no hayan trabajado fuera de él recibirán un bono pensional tres en términos de empleo hemos creado desde que me posesioné más de un millón treinta y dos mil empleos ustedes me dieron uno de ellos además desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en dos mil veintitrés descontado el costo de la vida hemos aumentado el salario real en un doce por ciento para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia cuatro recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó cerca del dieciséis por ciento anual hoy ese nivel ha bajado a menos del cuatro por ciento tres punto siete exactamente cinco el turismo aumentó veintiséis veintiséis por ciento y también la entrega de tierras la reforma agraria ha sido un factor fundamental para que descienda el costo de la vida y mejore la condición de miles y miles de colombianos y de igual manera el presidente destacó el descenso de la en la deforestación y la política internacional de su gobierno que ha tenido una enorme incidencia también y lo ha destacado también en otros espacios en que en a nivel internacional se valore la situación de Colombia y haya más inversión externa de en el primer mandatario de la nación salió al paso del discurso que procuran sembrar los medios masivos tradicionales sobre el supuesto fracaso del gobierno no por el contrario a pesar de las dificultades del sabotaje tanto de las cortes contra sus medidas de las cortes de justicia o del sistema judicial en nuestro país como de los medios de comunicación y de los megáfonos de las élites en el congreso a pesar de ese sabotaje a las reformas a las reformas propuestas en el legislativo como a las medidas que desde el ejecutivo ha adoptado el gobierno a pesar de todo ello hay muchos logros y estos son algunos solamente algunos de esos logros la política de tierras es una de las más importantes en la que la sociedad ha tenido un papel fundamental en la entrega de tierras y de título lo mismo que la agencia nacional de tierras un segundo una segunda noticia es que en reunión con campesinos en el sur de bolívar el jueves siguiente al miércoles 7 el jueves 8 el presidente dijo que su gobierno no es un gobierno de terrateniente sino de campesinos y esto es importante porque porque es que los terratenientes son un poder supercite del siglo pasado y el siglo antepasado que se resiste a desaparecer y obviamente porque un suprapoder es el poder de la tierra inoficiosa pero acumulada que origina poder para grandes latifundistas que tienen gran influencia en sectores de los jueces y en sectores políticos y que defienden a entellar ese poder y se niegan incluso a vender muchas de sus tierras porque en este gobierno no hay expropiaciones y eso ha frenado mucho la reforma agraria sin embargo el gobierno viene enfrentando esas enormes dificultades y el presidente precisamente hizo alusión a ello en un encuentro con campesinos en el sur de Bolívar en el que además preguntó que le preguntó a los jueces y magistrados de este país que ha pasado con la hacienda Bella Cruz que se niegan los magistrados a devolver a los campesinos a las familias de 40 campesinos asesinados en esa en esa hacienda y mencionó a los responsables de esa masacre en la existencia humana este gobierno no puede ser justo nadie que participe en este gobierno puede ser injusto nuestra obligación es la justicia y a eso hemos venido por eso la orden que el presidente de la república le da aquí a la fuerza pública sean fuerzas militares sea policía nacional es cuidar al campesinado porque este campesino esta campesina escuchenme bien son como su padre y son como su madre raíces ancestros de su propia existencia aquí no puede haber coalición posible con los asesinos a los asesinos los podemos perdonar claro que sí y alguien más tiene más autoridad que yo para ello pero perdonarlos arrepentidos de lo que hicieron perdonarlos constructores de una nueva posibilidad de una nueva justicia y no de la perpetuación de la injusticia aquí todo miembro del gobierno uniformado o no tiene la obligación de servirle al campesinado y punto el campesinado en colombia obviamente cumple una función social y es transformar la tierra en alimento que es lo mismo que transformar la tierra en vida ustedes son fuerza de la vida y por tanto son nuestro aliado fundamental este es un gobierno para el campesinado no es un gobierno de terratenientes no es un gobierno de despojadores no es un gobierno de masacradores por tanto actos de justicia yo le pido desde aquí porque conocí estas tierras caminé cerca de la gloria y dormí cerca de la gloria semanas enteras caminé las haciendas de un señor que se llamaba o se llama porque se escapó carlos arturo marulanda la hacienda bella cruz allí su hermano mató más de 40 campesinos y quemó los caceridos yo le digo a la justicia de colombia donde está carlos arturo marulanda el flamante embajador de colombia ante la unión europea en diversos gobiernos de este siglo y más aún preguntaría porque no me interesa la persecución de las personas donde está la hacienda bella cruz porque si ahí se regó la sangre campesina por decenas de personas por qué razón la hacienda bella cruz no le pertenece al campesinado porque magistrados han intentado una y otra vez impedir que la hacienda vallacruz le pertenezca a las familias de quienes asesinaron le pertenezca a las familias de quienes fueron asesinadas en ese lugar la tercera noticia en el mismo acto del juez el presidente petro pidió a la congresista del partido histórico dorina hernández de cartagena diseñar un proyecto de ley para el cambio del escudo nacional que en el escudo nacional se ponga en la en el listón donde dice libertad y orden se agregue libertad se escriba libertad y orden justo orden justo obviamente la derecha ha armado las mismas discusiones pues elementales de siempre sobre esa sobre esa iniciativa la cuarta la cuarta noticia es que bajó la inflación nuevamente pasó de pasó a en julio de pasó a ser del 6.86% en julio de este año la más baja desde el año 2021 que fue del 5.62% hace un año esa inflación o sea el costo de la vida hace un año fue del 11.78% 11.78% es decir bajó alrededor de 5 puntos un descenso ostensible ¿no? ¿qué refleja esto? queridos amigos y amigas que hay un muy buen manejo de la política económica en nuestro país así las élites lo desconozcan quita noticia el martes 6 de agosto el presidente petro denunció el sabotaje su gestión sobre la CREC o sea la Comisión de Regulación de Energía y Gas que ha venido siendo pues otro comportamiento de las élites de tiempo atrás para evitar que desde esa entidad él como se lo permite la ley pueda establecer una nueva fórmula para bajar las tarifas dice declara irregulares los nombramientos de los comisionados de la CREC desde que me posesioné como presidente de la República incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos ha logrado demorar el cambio de fórmula de las tarifas de generación de energía eléctrica para bajarlas a toda la sociedad colombiana explicaré en interlocución pública de qué manera se ha esquilmado a toda la sociedad con una fórmula tarifaria que impide la industrialización del país y el bienestar general en función de una renta de ganancias exageradas para seis empresas ahí está la explicación del porqué de los altos costos de las energías que el gobierno le ha pedido al ministro de energía busque o nuevas opciones para que se pueda cumplir con su intención de bajar esos costos tan elevados que hacen parte de todo un entramado muy complejo de negocios con la producción y distribución y comercialización de la energía en favor de grandes empresarios la sexta noticia es que el ministro de defensa Iván Velázquez denunció un plan para asesinar al presidente de la república esto está en plena investigación la séptima noticia es que se conocieron graves conclusiones de las investigaciones de la Contraloría General de la República esta vez a cargo de Carlos Hernán Rodríguez por la defraudación de más de seis billones de pesos de los recursos de la salud en el año dos mil veinte años de la pandemia de igual manera se perdieron otros cinco millones billones trescientos mil millones cinco millones o sea cinco millones de millones trescientos mil millones de diferencia de los ingresos de los y los diferencia entre los ingresos y los gastos para ese mismo año es decir solo en ese periodo se perdieron periodo de Duque no Iván Duque once once billones tres mil millones de pesos lo cual pues nos lleva otra vez al planteamiento de la necesidad de la reforma estructural de la salud octava noticia en audiencia en el UI la militares reconocieron crímenes de nuevos crímenes de esa humanidad vamos a mirar aquí el el trino quiero que el mundo sepa que estas personas fueron asesinadas en total estado de indefensión confesó el suboficial Juan Carlos Ruiz en la audiencia de la red de reconocimiento de ejecuciones extrajudiciales una nueva denuncia sobre los mal llamados falsos positivos en el gobierno de Uribe que no son más que crímenes de estado el nivel de mando más bajo fui el directamente responsable que dio la orden de disparar en contra de estas personas no me tuve a decir no por el contrario di la orden de disparar en contra de estas personas esa es mi responsabilidad en la ejecución tengo mi responsabilidad también en el encubrimiento porque una vez estas personas fueron asesinadas mentí en los informes de patrullaje di datos falsos y mentí a la llegada de los funcionarios del CTI que fueron los que realizaron el levantamiento de los cadáveres como primer respondiente de información falsa para encubrir estos asesinatos estas confesiones pues se reiteran periódicamente y confirman una y otra vez la política nefasta en el gobierno Uribe que condujo al asesinato de 6402 compatriotas inocentes a los que disfrazaron de grilleros para simular éxitos en una política de seguridad que más bien era una política de violación de los derechos humanos y de crímenes de Estado pero los responsables fundamentales políticos todavía faltan por ser penalizados la décima noticia es que se presentó por parte del presidente Gustavo Petro de la terna para la defensoría ya decíamos en entrevista con el doctor José Freddy Restrepo esa terna está integrada por Dora Luz y Arias Giraldo quien es abogado especializado en derecho constitucional y magíster en defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario ha sido representante de víctimas en casos de violación de derechos humanos y ha representado comunidades indígenas afro y campesinas Iris Marín Ortiz fue magistrado auxiliar de la corte constitucional experta en justicia transicional trabajó en el proceso de paz de Juan Manuel Santos y en las negociaciones con las FARC trabajó en la JET en la unidad para las víctimas en la ONU mujeres y en la comisión de la verdad un amplio recorrido el que tiene Iris Marín Ortiz y Jomari Liz Ortegón es vicepresidenta del colegio de abogados José Alvea Restrepo una organización de defensora de derechos humanos con muy buena reputación tiene formación en derecho constitucional y derechos humanos litiga en casos internacionales de violación de derechos humanos y participó en las demandas que instauró el hoy presidente Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por el tristemente célebre procurador de la época y la décima noticia tiene que ver con que se cumplieron los 30 años del asesinato del dirigente político de izquierda Manuel C.P.A. Vargas el 9 de agosto de 1994 por parte de agentes del estado fue un crimen de estado tenía 64 años era senador de la república en representación del partido comunista colombiano miembro del consejo de redacción del periódico voz fue director también de este periódico recordamos sus extraordinarias columnas se titulaban tiro en el blanco así se titulaban unas columnas muy certeras muy metódicas muy bien estructuradas muy pedagógicas y que utilizaba una técnica muy particular y eran párrafos muy cortos y con muchos intertítulos para hacerlas más accesibles a los lectores las recuerdo muy bien porque era asiduo lector de las columnas de Manuel C.P.A. Vargas el padre del senador Iván C.P.A. Castro Manuel C.P.A. era uno de los principales dirigentes promotores de la solución política al conflicto social y armado en el país fue asesinado reitero el 9 de agosto de 1994 y finalmente algunas noticias del mundo en la semana pues continúa el genocidio en Gaza lo cual se ha vuelto ya un lugar común no para el genocidio se conocen imágenes de solidaridad pues en todo el mundo que han sido censuradas pero al mismo tiempo en Estados Unidos se anuncian más recursos para el genocidio lo cual evidencia la complicidad de Estados Unidos estamos viendo imágenes terribles de como mientras en Estados Unidos se entregan miles de millones para el genocidio la forma de usarlo por parte del régimen genocidio Israel es masacrando a los niños acaban de masacrar a 100 niños en una escuela y esto pasa sin que nadie o muy poca gente proteste levante su voz en los olímpicos siguen participando como si nada es infame lo que está ocurriendo en el mundo la insolidaridad la complicidad de los medios de las élites y de los gobiernos de la mayoría de los países del mundo terrible la insensibilidad noticia 12 el premio Nobel de la paz Mohammed Yunes presidirá un gobierno provisional luego de que cayera en Bangladesh debido a protestas multitudinarias que dejaron más de 180 personas asesinadas en la represión cayera el régimen de Sheikh Hassina quien huyó del país con una inmensa fortuna las protestas sociales allí derivaron en la caída de esta dictadura la noticia 13 contra la violencia racista que se generó en Londres en los últimos días unos desórdenes racistas violentos xenófobos contra los migrantes se produjo se produjeron movilizaciones de rechazo por parte de defensores de derechos humanos y bueno para terminar para cerrar esta emisión veamos este video que ha sido muy difundido en redes entre ellos lo ha hecho el excandidato a la presidencia por el Partido Histórico Alfredo Zahade que nos muestra un estudiante de una universidad en Estados Unidos en Oregon en la que señala de vendepatria y le exige que que muestre donde como se robaron el oro de Venezuela esto se lo dice a Juan Guaidó se lo dijeron y en su propia cara a Guaidó de usted es un vendepatria usted se robó el oro de Venezuela eres un desgraciado te robaste dos mil millones de dólares en oro dinero que podría alimentar con el que se podría alimentar la población aquí está el video de la población en el que la población de Venezuela de la población que podría ser gastado para alimentar y alimentar la población de Venezuela de la población a la población eres un traidor eres un desgraciado ¿Cuál es el oro? No te llame de ti vendepatria No te llame de ti ¿Cuál es el oro? que te va a pagar de ti? ¿Cuál es el oro de la población de la población pero la respuesta de un estudiante a el señor Juan Guaidó ¿se acuerdan de él? el pseudo presidente el que se autoproclamó presidente en una avenida de Caracas con la complicidad de Estados Unidos, de Duque que lo recibió aquí con alfombra roja y como si fuera un presidente a ese si no le pidieron actas nadie le pidió actas ninguno de estos que está pidiendo actas ahora entre otras cosas reitero el Consejo Nacional Electoral dio el resultado, no sé si tenemos por ahí la imagen para que quede aquí de una vez esa respuesta porque hay gente que todavía sigue pidiendo es que resultados del Consejo Nacional Electoral los dio el viernes antepasado ¿no? es decir el 2 el viernes 2 de agosto están los resultados definitivos Nicolás Maduro reelegido con el 51.95% de la votación 6.408.000 6.408.000 844 y el señor González el candidato de la ultraderecha Edmundo González con el 43.185.326.104 es decir Nicolás Maduro le sacó más de un millón cien mil votos al señor Edmundo González son los resultados y el Tribunal Supremo de Justicia está escuchando todos los candidatos para que ellos lleven sus pruebas presenten las actas que tengan que ya no son como aquí como explicaba Gabriel Becerra sino que son pues las copias de los documentos que entrega la máquina cuando se vota porque ya el sistema es distinto del colombiano es automatizado y en consecuencia entonces eso ya está registrado en todo el sistema de cómputos lo que se ha denunciado por parte de miles y miles de pobladores de Venezuela movilizados a lo largo de todo el país toda la semana pasada han sido de movilizaciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo que nos han mostrado los medios de comunicación eso no las han mostrado pero será el Tribunal Supremo de Justicia el que dé a conocer la constatación de esas actas porque de acuerdo con las denuncias que se han formulado las actas que dice tener la oposición no se sabe cómo la mayoría son chimbas o sea sin firmas sin la firma de los jurados y la firma de las personas que votaron actas de personas que ya deberían estar fuera del registro electoral porque están fallecidas o también actas de personas que supuestamente debían votar por determinado candidato y no lo hicieron por ejemplo aparece el presidente Nicolás Maduro sin votar por él aparecen candidatos otro de los candidatos de la oposición que no votó ni siquiera él por él es decir una cantidad de irregularidades que demuestran que lo que se hizo fue un montaje para en una montonera mostrar en una página electrónica una cantidad de supuestas actas que en un altísimo porcentaje según se ha revelado son chimbas falsas entonces el llamado es a esperar que la institucionalidad en Venezuela sea respetada que se produzca el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ha convocado a todos los candidatos y el único que no asistió para presentar sus famosas actas fue el señor Edmundo González el títere de María Corina Machado la señora que le pidió a Benjamín Netanyahu el genocida por ahí tenemos la carta que invadiera su país para tumbar al presidente Nicolás Maduro esa carta está es cierta está en las redes y eso es lo que muchos incluidos muchos en Colombia no miran miran a otro lado eso es lo que defienden muchos una señora que es la verdadera mandamás del Edmundo González que es un títere de ella que pedía que Netanyahu el genocida del pueblo palestino en Gaza invadiera su país para tumbar al presidente Nicolás Maduro será que muchos de que se dicen de izquierdo progresista no se dan cuenta de esto o que el señor Edmundo González se ha denunciado fue agente de la CIA y participó en crímenes contra los jesuitas en el Salvador bueno ahí quedan las inquietudes nos vemos el próximo sábado en Periodismo Libre en Vivo recuerden que el periodismo es libre o es una farsa y en Periodismo Libre nos interesan las luchas de todos los pueblos del mundo les habló Luis Alfonso Mena Sepúlveda nos vemos el próximo sábado hasta entonces ¡Gracias!